La Rioja directo aquí en TVR como siempre y ahora durante la publicidad, no sé si Pedro es por las ganas que tenemos todos de hablar de otras cosas que no sean la pandemia, pero estábamos arreglando ya la educación española, estábamos arreglando. Pero es que nos falta mucho, nos falta mucho y la educación, por eso decía que tanto una ley como la otra no me interesaba tanto hablar de ella, sino en el contexto que se desarrolla de todo, que es un fenómeno social, cultural, político, de estructura de país y este país lo que necesita fundamentalmente es cambiar su estructura tanto en la producción como en la enseñanza. Bueno, pues vamos ya con la pandemia porque hoy, como sospechábamos, dada la razonablemente buena evolución de la situación sanitaria en nuestra comunidad, el descenso de casos activos, también de la presión hospitalaria, se han aliviado un poquito las medidas en la capital riojana, no así en Arnedo. María Ángeles, ¿cuál es tu sensación? ¿De Arnedo o de todo? En general, porque tenemos la vista puesta en las navidades también y la hostelería en un sector fundamental para nuestro país, ¿cuál es tu idea? Bueno, mi opinión es que estamos pecando de falta de responsabilidad, pero los ciudadanos, es decir, no puede haber un policía en cada esquina vigilándonos si llevamos o no la mascarilla. Y yo creo que no tenemos conciencia que realmente cuando nos quitamos la mascarilla, cuando nos relajamos, porque en el fondo nos relajamos porque pensamos que, bueno, ya hay menos virus, los virus siguen estando donde estaban, que no se han movido, y nosotros cuando nos relajamos hay más gente que fallece, hay más gente que va a la UCI y hay más gente que va al hospital. Y esto es así de simple, llano y sencillo. Y quiero insistir, hay gente que piensa que con ellos no va al rollo, porque yo si soy joven, no tengo obesidad, no sé qué, no sé cuántos, parece que no me va a afectar. Pues sí, recordemos que hay fallecidos muy jóvenes, en este caso, en nuestro caso ya falleció el vendimeador, por ejemplo, pero hay otros casos que no salen tan a la luz y que existen. Muy graves, de gente joven y sangra. Jorge, Logroño en sus bares, éxito editorial, bares cerrados, melancólico paseo el que has ido dando durante estas semanas, que se va a aliviar un poquito ahora. La foto por lo menos va a ser distinta. Ojalá, porque eso, entre otras cosas, evidencia que hay una evolución, como decías, favorable, aunque yo creo que aún prevalece una idea de inquietud, que es bueno que nos acompañe en nuestros paseos por los bares, ahora que va a haber una permisividad superior. Estoy de acuerdo con lo que dice María Ángeles, la responsabilidad es individual, lo es en todos los casos, es decir, nadie le obliga a nadie a saltarse una norma de tráfico, a cruzar un semáforo rojo o a ir a 120 por la carretera cuando solo se permite a 80 o lo que sea. Pero al mismo tiempo, creo que también sería bueno que hubiese un examen de conciencia superior y que ese examen de conciencia ciudadana le acompañara un examen de conciencia de los responsables políticos de toda España, porque también yo creo que hemos sido víctimas de una serie de desinformaciones, de manipulaciones o al menos de consignas contradictorias, que se contradecían en 48 horas y que han acabado por fijar un territorio en el que es muy difícil saber qué tipo de instrucciones se está siguiendo, cuáles son realmente las manifestaciones del virus entre nosotros, creo que sigue faltando mucha información al respecto y que no ayuda a nada estas idas y venidas en las reglamentaciones, por ejemplo la de la mascarilla, que ahora se ha popularizado y se ha extendido, pero quiero recordar, señor Fernando Simón, hablando al principio de la pandemia, que la mascarilla no hacía ninguna falta. Necesitamos un poco más de claridad por parte de nuestras autoridades y luego portándolo bien. Eso lo dice también la hostelería riojana. Francisco Martínez Vergés, presidente de la asociación que se integra dentro de la Federación de Empresarios, lo tenemos ya ahí. Una de las muchas que ha tenido durante estas semanas y meses. Francisco, ¿qué tal? Muy buenas. Ya nos escuchas. ¿Cuál es vuestra sensación en relación a esta nueva apertura de los negocios en la capital riojana? Cuando quieras. Adelante. Hola, muy buenas. Pues primero, alegría. Agradecer al gobierno de La Rioja que nos haya escuchado. Creo que en este tiempo que llevamos trabajando el grupo de trabajo y anteriormente todo el trabajo que se había hecho está dando sus frutos. Hoy contentos porque nos han escuchado, porque creo que es lo más lógico que nos dejen trabajar, que es de verdad la gran ayuda que los hosteleros necesitamos, que nos dejen trabajar. Y creo que es que está muy claro. La hostelería nunca ha tenido la culpa. Si no, el hospital estaría lleno de camareros y no es así. La hostelería es parte de la solución, ayudando. Y nos hemos dejado detrás esta vez a Arnedo, pero intentaremos demostrar que si la hostelería abre en Arnedo, creo que bajarían los contagios. Estoy convencido. Pero bueno, las cosas son así. En lo que es a Logroño, gracias al gobierno, porque creo que nos han escuchado y creo que es una buena, buena medida para todos poder poner en marcha el trabajo de todos. Sí, hay que decir, Paco, que hay algunas cuestiones que atender. Por ejemplo, ese sistema de registro de códigos QR en vuestros establecimientos, ¿creéis que va a funcionar? ¿Que los clientes, que los ciudadanos lo vamos a ejercer? Hay trabajo por delante en eso. Sí, el gobierno nos pidió que pusiéramos los QRs, es lo que vamos a hacer, es a lo que nos hemos comprometido con ellos, a poder intentar que la gente pase su teléfono, pase todo para tener controlado y cada vez que haya alguien, como tienen una numeración, se le pueda avisar y se pueda saber más o menos por dónde anda, decirle a mis compañeros que la descarga, ya hemos pasado toda la página web para descargársela, cuesta un minuto, se hace rápidamente y luego poco a poco explicaremos a todo el mundo, pasar el teléfono y el que no lo tenga, bueno, poderse apuntar en una hoja su nombre y cómo es. Todo sea como hemos hecho desde el primer día y los primeros, para ayudar a que esto no vuelva a ocurrir y le pediría a los ciudadanos, por favor, para que no vuelva a ocurrir, ayúdennos, ayúdennos. Todo es tan fácil como, todo es tan fácil como quitar, beber y poner, quitar, comer y poner, por favor, la mascarilla, se ha demostrado o nos demuestran que es imprescindible, por favor, ayúdennos, háganos caso y por favor, por favor, ayúdennos. Iba a decir, para terminar, Francisco, mensaje para la ciudadanía, pero ya lo has lanzado clarísimamente, responsabilidad y conciencia por parte de todos. Gracias por estos minutitos con nosotros y ánimo a la hostelería Logroñesa y Riojana en general. Un saludo muy cordial, Paco. Tenemos tiempo de tertulia, Pedro, ¿crees que vamos a responder? Vamos a ser responsables los ciudadanos, como decía también Jorge y María Ángeles, que nos falta también ese punto, a muchos. Yo quiero responder a dos cosas que ha dicho el representante de los hosteleros, Francisco, que creo que son dos imprecisiones que no las voy a dejar pasar. Una, que son para Logroño la solución, y otra, que si en la ciudad de Arnedo abren la hostelería, bajarían los casos. Creo que son dos imprecisiones que como representante de la hostelería usted no debiera haber. Pero ellos sí que se agarran al argumento de que la gente, al no tener los bares abiertos, vamos a ver, eso no es un argumento, pero cómo podemos discutir que la solución... Yo no estoy en contra de los bares en absoluto, pero no me hable de qué es la solución, y no me diga que si usted abre la hostelería en Arnedo, bajan los casos, porque va en contra de todos los principios de las personas técnicas que saben de la materia. Y yo, como el señor Francisco, creo que sabemos muy poco sobre la materia. Luego, un representante de la hostelería no debiera salir con esas dos más y más, que me parecen que son, francamente, muy a destiempo. 30 segundos, María Ángeles y Jorge, que no tenemos tiempo para... Sí, es que los contagios no se provocan porque estés en el bar, sí que cuando es un espacio cerrado, sí, pero es que si estás en una bodega, en un chamizo, como están haciendo, que van a las 8 o las 9 de la noche, 8 o 9 de la noche, y salen a las 6 de la mañana sin mascarillas, un grupo y tal, es más difícil de controlar. Yo creo que se refiere a eso. Pero eso no tiene nada que ver con lo que él ha dicho. Que no quiere decir que ellos sean la solución. La solución está justo en lo que ha dicho. Quitarse la mascarilla, beber y ponerse la mascarilla. Estoy de acuerdo con lo que dice Francisco. Para eso también animo, como ha dicho él, a los propios responsables de los bares a que sean celosos en el cumplimiento de esas obligaciones de su clientela. Es evidente que no son la policía ni en una alternativa, pero también tienen sus propias obligaciones. Yo creo que en líneas generales, lo que yo he observado, han sido bastante cumplidores en el sector de la hostelería. Me hubiera gustado saber, cuando se ha decretado su cierre, a qué obedecía. Es decir, si había... que nos hubiese dado más información. Es decir, en determinados bares está sucediendo. Esto, aquí es de nuevo un dogma de fe. Hay que creer a nuestras autoridades, como en tiempos pretéritos. Me apena lo de Arnedo, una localidad por la que tengo profunda simpatía. Me gustaría verles de nuevo recuperar esta actividad, aunque sea al ralentí, como pasa en Logroño. Y también creo que, antes he criticado Fernando Simón, hay una frase de las que ha pronunciado, que hago mía, un año no es la eternidad. Ni un día, ni un mes. Creo que si superamos esta fase más aguda, si todos somos responsables en nuestro comportamiento público, también en los bares, creo que dentro de un tiempo respiraremos más aliviados. Y sin mascarillas. Tenemos que terminar. Ese es un buen mensaje que hay que trasladar también a los más jóvenes, que les cuesta entender que un año no es la eternidad. Nos vamos. Gracias a los tres. Se nos pasa volando la tertulia con tantos temas de interés. Pero nos quedamos aquí. Es que nos quedamos para ver el siguiente reportaje, que tiene que ver con un lugar emblemático, como es el mercado de abastos de Logroño. Con ellos nos quedamos. Gracias a todos y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Las ventas en el mercado en realidad se han visto muy, muy, muy mermadas. En torno a un 50-75%, que aunque parezca exagerado, al final acaba siendo así. Puesto que un 25% de nuestras ventas pueden suponer la hostelería. Y la hostelería, como todos sabemos, está cerrada. Otro 25% puede suponer la gente de los pueblos. Aquí en La Rioja, La Ribera de Al, de Navarra y toda La Rioja Alavesa, bueno, pues tienen como centro de compras el fin de semana, sobre todo el mercado de abastos. Y la verdad es que lo estamos notando mucho, el que la gente de los pueblos no puede acercarse estas últimas cuatro semanas, tres, cuatro semanas, desde que ya se han confinado todos los pueblos. Y otro 25% podría ser seguramente lo que en los últimos meses, años todos estábamos diciendo que qué bien, ¿no?, que Logroño empezaba a ser una ciudad de esas visitadas, un Logroño turístico, un Logroño alegre. Bueno, y lo hemos notado muchísimo en que cada año venía más gente. Y claro, esa gente también durante todo el verano, incluso el otoño, que a La Rioja era uno de los sitios más visitados, el turismo de interior, bueno, pues se nos ha caído también completamente. De todo el que venía de fuera, bueno, pues visitaba Calle Laurel, La Redonda, El Espolón, y por supuesto había una parada siempre en el mercado y siempre acababan comprando algo. Entonces, bueno, pues lo que te digo, de las cuatro patas del banco se nos han caído tres, pero al suelo. Ahora, que voy a decir la verdad, se nota mucho que va muy despacio. Cada vez peor, vamos. La gente va mucho a supermercados, la verdad. Yo tengo muchas clientas de los pueblos de Viana, de fuera, y ya se nota mucho. A ver si deja que entre la gente que se mueva eso un poquito. La verdad es que así como otros años, sí es cierto que había gente ya preparando las compras para Navidades, o te iban preguntando cómo va a estar, cuánto va a haber, tal. La verdad es que este año la previsión es prácticamente nula. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues todos sabemos que seguramente, aunque se pueda abrir un poco, digamos, el gobierno la mano para que pueda haber un poco más de movilidad, pueda haber un poco más de salida, pero al final la gente yo creo que es muy consciente del problema y de la situación que se puede agravar en cuanto empecemos a juntarnos familias en casas y tal. Muy mal, porque esto no es una carne de diario, es una carne más de ocasión, entonces esto para nosotros es fatal. Compramos menos, claro, compramos menos porque no vas matando según vas vendiendo, pero poca cosa. El que más, el que menos, aunque sea en casa, celebrará. Estamos esperando, es lo que esperamos, vamos. Intentamos coger menos género, pero claro, mucho género es nuestro, de producción propia. Las clientes de siempre sí que vienen, lo que pasa que igual antes venían dos veces a la semana y igual solo vienen una vez. El cierre de Logroño lo que se ha notado es todo, los bares, los restaurantes, todo, se ha notado un montón, pero las ventas se sujetan, o sea, poco a poco, poco a poco, poco a poco, o sea, en vez de como antes eran más movidas, ahora son más lentas y bueno, poco a poco, o sea, pero no a más, manteniendo. Yo lo que sí me gustaría invitar a la gente es a que sean conscientes de que el comercio y la hostelería de sus ciudades es lo que hace ciudad, es lo que mantiene la ciudad viva y que tienen que tener un poco conciencia, una conciencia no de rompe y rasga con las grandes superficies o con la compra online, sino que tenemos que ser conscientes de lo nuestro, de lo que tenemos en nuestras ciudades y que tenemos que cuidarlo porque si se nos cae una de las piezas del motor, seguramente el motor va a aguantar un tiempo, pero al final el motor va a reventar entero. Los clientes que vienen son fieles y nos agradecen que tengamos el puesto abierto para trabajar con ellos y siempre nos apoyan y dicen que no nos van a dejar colgados. ¿Hace cuántos años viene? Pues siempre. Me gustan más que los supermercados, para estas cosas me gustan más. Nosotros llevamos toda la vida comprando aquí y nos gusta comprar el producto que cogemos siempre y venimos aquí de toda la vida. El trato es excelente, por eso venimos de siempre, a los mismos sitios además. Yo vengo desde pequeña con mi madre, es una costumbre, vivo al otro lado del Ebro y por cercanía, cojo aquí y por calidad. Yo para mí mejor que en los supermercados. Algunas veces también he comprado en algún supermercado, pero vaya, prefiero venir a la plaza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!